¡Tonta, fea, inútil! ¡Que te den! Vale, 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 seamos amigos. Vaya, por Dios. Bueno, os dejo con... Primero, quiero felicitar a Cometinil por su informativo y luego damos paso a Marina para que le enseñe su proyecto. Y a ver si consigo hacer una amiga suya. Hola, soy Marina Esquini. Estoy en el área de vida y naturaleza. Mi proyecto es hacer una revista con el estado de ánimo y el comportamiento de los animales. Me interesaría saber si alguien tiene alguna anécdota con su mascota, con alguna mascota que haya tenido, que me la cuente. Que me la dé por escrito. Gracias y buena ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!